Muchachos, los reyes del RAP en español, los reyes del rap en España, han vuelto. Natos y War, cura de humildad. Ya están el onceavo en tendencias de música. Dentro vídeo. Ya el pitón, apaga y vámonos. Coleguita, y vaya calidad de clip. Menudo pitón. Sus oros son latón, maleante de cartón. Ellos saben quiénes somos y yo no sé quiénes son. Súper distinto el flow del Natos, ¿eh? Yo era la primera vez que le vi un flow tan, tan distinto a lo que suelo hacer. Botones como Aaron Carter, yo soy Karl Malone. ¿Para qué quieres un ghostwriter si quieres un fantamón? Uno, dos, tengo contas y pros. En la mano una botella y en el cuello un gloss. Tengo Nike's y la Boss, Beluga, Yugo, Boss. Los brazos en el yugo del verdugo y el boss. Muy linda esa estrucción. Boss, Beluga, Yugo, Boss. Qué guapo el... Qué guapo el clip también, ¿eh? Qué calidad. Los brazos en el yugo del verdugo y el boss. Si me enciendo uno y por el humo parecen dos. Y después de pedir un favor desaparecen dos. Los ojos en los altos de la escala del Moss. Y dentro de los suyos ha atrapado todo el cosmos. Solo somos monos. Estamos encerrados en el zoo, peleando por el trono. Primo, yo no la zumbi pa' buscar bromo. Vámonos, que tiempo es dinero y yo soy Cronos. Tranquilo, con un tumbao asesino. Con las ojeras... Word llamas, Word, típico. Típico, Word. Madre mía, la parte de natos... Sensaciones, pura sensación, tío. Word llamas Word, pero lo del nato muy fresco. Muy distinto a lo que suelo hacer. Que tiempo es dinero y yo soy Cronos. Tranquilo, con un tumbao asesino. Con las ojeras de alpachino y unas barras de kilo. Las calles que nos vieron caminando de crío. Son las mismas que ahora me ven pasear con el mío. Tus primos son un timo. Te venden que son ricos. Yo me siento igual viajando en Kunda que en Limo. La profesión se lleva dentro. Al igual que el estilo. La mona siempre será mona, aunque vista de mosquino. Tú verás diamantes y miras mi porvenir. Ellos hablan de hacer billetes, pero no sé Rick. Nosotros no seguimos las reglas de su juego. Solo vinimos a romper el tablero como Saquil. Baby, somos la guitarra de Hendrix. Somos Asap y Kendrick, Eric y Rakim. Camino por el centro con el combo más crazy. Con el colo con de Amy, tiraos en la street. El Word muy... Muy Word. La verdad, realmente no ha variado mucho, pero es que no le hace falta, tío. Es que es la pura esencia de él. Con el combo más crazy. Con el colo con de Amy, tiraos en la street. Ojo, es que lo veo al Gato fresquísimo. Súper fresco, hermano. Ha variado muchísimo el flow. Y a mí Gato siempre me gusta más que Word. No, verdaderamente. Y estructurando muchísimo. Full estructuras, tío. Suena muy top. Y con la esencia de antaño. Que es lo que mola. Que es que sin renunciar, digamos, ni a lo nuevo ni a lo viejo. Hacen una simbiosis, tío. Y suena muy, muy, muy top. La instrumental brutal. El clip, nada, me parece un trabajazo. Es que esto es... A lo que pueda aspirar... O sea, esto es lo máximo que pueda aspirar un artista. De rap. Otra más. Yo pongo un kiki. Si no me quisiste, ahora no me quiera. Tengo la cara triste y la luna llena. Mi corazoncito roto y lleno de pena. Porque te vieron con otro y eso me quema. Eres como la coca. Te no queda buena. Ojo, ojo. Una rubia loca y una morena. Supongo que esto es lo que toca, nena. Esa manzana me envenena. Es lo techoso habitual, el más gallo del corral. De poco vale el talento si no vas a currar. Sergan estrellas en las fotos que suben al Instagram. Pero van a mi concierto y cura de humildad. Tocaría sin cobrar o perdiendo plata. Pero encima me pagan, solo puedo dar gracias. Tengo amigos que me quieren, una sirena en mi cama. Y también más pasta de la que me hace falta. Tengo la cara marcada. Los manos ensangrentadas. La adrenalina no sé qué tiene que me encanta. Escafó de mis fantasmas como Batman. Ya recogí cariño a mis traumas. Siempre me estoy quitando, Diego Armando. Los años más guapo, Benjamin Button. Ruge el estadio si salimos al campo. Y te pintamos la cara como Marilyn Manson. Madre mía, que temazos son sacaos. Nathos World sigue siendo los fucking kings del rap, tío. Es que no hay otra. Increíble. Increíble. Espectacular. El clip, la base. Nathos World. Es otra liga, hermano. Uno de los mejores trabajos que les he visto recientemente. Cura de humildad y lo tenéis. Nathos World, si os ha gustado, dejar un like, comentar, suscribir, opinión a Twitch. Tener el premio en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz. Head. Deep patrick. Un asistible. Dondevie Tag. Paz. Elおい. Ped bomber. , Paz. Un asistible. Un asistible. Gracias por ver el video.